Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Final Fantasy X El episodio 10 Terminamos la prueba en el episodio anterior y vamos a ver ¿Quién nos espera en el orador? Eh, hola No, no quise entrar pero me obligaron Fue Donna y ese gran cabello de musculo Una será la que sufrirá las consecuencias ¿Por qué? Uh, ¿qué consecuencias? Podría ser excomunicada Um, ok Hmm, interesante Entonces, ¿qué está ahí en cualquier modo? La feina, ¿recuerdas? No Oh, sí, esa cosa, correcto La feina son personas que le dieron sus vidas para luchar contra el mal Yéven se tomó la esposa Yéven se tomó la esposa Y se tomó la esposa de sus vidas Y se tomó la esposa de sus vidas ¿Hu? Ahora, ellos vivían siempre En los esposa En los esposa Pero cuando un esposa se le dieron Los esposa de la esposa Se creen de nuevo Eso es lo que llamamos Un aéon ¿Todo eso en esta habitación? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Ella prensa con todo su corazón Por una manera de derrotar a la maldita ¿Qué? 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 ¡Qué? Jejejeje ¡Jejeje! Jejeje Jejeje Bueno, vamos a esperar entonces Ok, algo más Ok, algo más Soy muy impaciente, no puedo esperar ¡Estoy haciendo un let's play! ¿Cuánto más hay que esperar? ¡Juna! 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 Ok, vamos a esperar Mientras tanto le voy a contar una historia Había una vez un Un orador Que quiso Ayudar a pelear contra Sim Y me voy a servir un vaso Estoy tomando yogur No me pregunten por qué Pero bueno, ese orador una vez hizo pelear contra Sim Y Jevon le dijo que no Que no tenía la fuerza Y que Iba a morir, iba a morir si lo hacía Entonces El orador, no tengo donde poner esto Entonces el orador le dijo Jevon, pero yo quiero destruir a Sim Se supone que tengo que destruirlo Es parte de Es parte de mi objetivo, ¿no? O sea Él quería destruirlo Y Bueno, y Jevon le dice No, no, no No podés destruirlo Porque Sim Es en realidad Cloverfield Necesitamos para hacerlo La película Y El presupuesto Un 5% del presupuesto de la película Viene para Final Fantasy X Entonces necesitamos esa No, ok Estoy inventando historia No soy un tipo que sabe esperar, ¿ok? Ok Hola, Juna Se ve que dan de la buena ahí adentro Era algo que no le dije a nadie En ese día Esa canción que escuchamos ahí En el templo Lo sabía desde mi adolescencia Era proof que Spira y Xanarkin Estaban conectados De alguna manera Al menos para mí Era Quizás eso es por eso Suddenamente Me sentí como Solo quería ir a casa Tengo que decir algo Para decirles Pero las palabras No llegaran No, no sabía Me olvidé de revisar Estas puertas Pero creo que no hay nada ¿Algo para decirme? Una vez rompí los preceptos Y entré en el recinto De la prueba No sabes cómo se puso Eso hacer Mi papá y mi mamá Se fueron al lugar Que se llama Deleterio ¿Cuándo volvieron? Oh Nunca Están muertos Para siempre Ok Algo que me tengan que decir El templo de Kikila Es el templo del fuego En los recintos De la prueba Que arden Continuamente En las damas Por cierto En este pelado Están todos los templos Que hay que tener Un aspecto específico Para ser el dueño Del templo Ojalá el equipo de Kikila Gane el torneo Y levante el ánimo Del pueblo Después de la tragedia Es como Es como Argentina Al país le va mal Pero todos Todos se preocupan Por el fútbol Ok Nadie va a decir nada Solamente se van a parar Enfrente de Jun Y decir Mover la cabeza De arriba o abajo Es una ¿Hay algo que me estáis perdiendo? Pensaba que había puesto mis sentimientos por Zanarkin detrás de mí ¿Qué pasa? Pero ellos estaban ahí Y se creyeron Dentro de mí De más y de más Hasta que Estaba Abre ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo... No sé ¿Qué quieres hacer? ¿Para gritar realmente? ¿Para gritar realmente? ¡Ahhh! Ok Bueno y ahora vamos a tener a la vuelta Vamos a tener que volver Y no quiero tener ningún combate Realmente ya habían todos los enemigos que hay acá No hay ningún enemigo nuevo Así que voy a aprovechar, por fin voy a poder usar Esa tan gloriosa Aplicación O no sé, método de juego Lo que sea Mecanismo de juego Tan glorioso mecanismo de juego para Si habló tan eso O sea, sería una buena idea anotar estas palabras Porque cada letra En el idioma Albej Simplemente conplaza la otra Y si la anotan, eventualmente cuando tengan las otras letras Van a poder descifrar, ¿qué dice? Son importantes, créeme Anótenla, no, quiero guardar Le ando buscando Porque a una simple razón Le ando buscando un porqué a una simple razón Le ando buscando un porqué al corazón Bueno Esas son las letras que estaba diciendo Me olvidé de cantarlas No sé por qué las canto Pero bueno Vamos a irnos Tengo que desagraditar esto Ahí está Vamos a irnos hacia el barco ¿Embarquear? Sí No tenemos nada más que hacer Y así nuestros viajeros Volvieron su rumbo A una nueva ciudad Esta vez llamada Luca Bla, 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 bla No sé qué le dijo Pero fue muy, muy útil Por lo visto También están hablando ¿Qué está mirando con unos... ¿Está mirando a Yuna con unos binoculares? Kimari Ok Y acá aparece más Si se dan cuenta Hay un pequeño cofre escondido acá Y eso es nuestro primer Bueno, tesoro de este lugar De hecho no hay muchos Solamente tenemos que venir acá Y tenemos que ir a la habitación del... Gata ¿Qué estás haciendo? Lo mejor dejarlo dormir Sí, supongo que sí Lo mejor sería dejarlo dormir Por lo que vamos a guardar No, esa es cosa que... Que bueno No, se ataque ¿Qué es eso? Algunas personas pueden ser... Oh, no quería interrumpir Perdón No sabía que eran pareja Tenemos que venir acá A la habitación del... Del capitán Donde hay un librito Disfrazado en el medio de la habitación El diccionario Albed Cinco Me llama la atención Como un diccionario entero De, por lo visto Más de 500 páginas prácticamente Solamente explica una letra De la Albed ¿Qué tal? Ellos quiere cerrar Para ayudar Para adentrarte Mi negocio Está en decimismo Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal que hacesassemble? ¿Qué tal? Me voy a dudar ¿Cómo? Sí Te voy a dar un poco más Vamos a dar Vamos a darte en 1000. ¿Te parece? Hasta ahora le apreste en 101. Vamos a dejarlo en 1000. 101 para la ruta de 101 deberían ser 199, ¿no? 999. No, 899. Voy a hacerla. Voy a hacerla. A ver. ¿Qué tenés? Pociones. No me vienen bien. De hecho, quiero más antídotos. No, no. Tantos antídotos no. Dame. Voy a tener 10. Pociones. Vamos a comprar unas cuantas. Vamos a comprar por lo menos. Ya tendré 25. Por las dudas. Colas de Fénix casi nunca las uso. Así que. Mapa. Muestra mapa del mundo. ¿Esto se puede vender? ¿Se puede vender? ¿Y dónde saco otro mapa? Estas cosas también se pueden vender, pero no. No las vendan. Bajo ningún motivo las vendan. Ok. Vamos a guardar. No. A ver. Dicen algo. Te daré la responsabilidad. Relájate. Él se puede conocer a alguien en Luka. ¿Y si no? ¿No? Podría siempre un equipo de Blitz. De todas formas, es mejor que solo dejarlo y ser salvado. ¿Qué? ¿Llucca? ¿Qué quieres que haga? Yuno quiere hacerle un guardián. Oh, sí, jeez. Eso también, ¿eh? ¿Y quién es esa culpa? No, es mío. Es mío, ¿eh? Podría igual acá. Ok, ahora tenemos una parte que es interesante. ¿Ese niño de la capucha está ahí desde hace mucho? Bueno, bueno. ¿Tienes seguirme en mis pasos? Normalmente me pregunto a las lecciones, ¿sabes? No. ¿Esta capucha está hecho así? No lo puedes hacer, chico. Pero no te preocupes, mi chico. No te preocupes, chico. No eres el único. No hay nadie más puede hacerlo. Soy el mejor. Unutor. Uso. Veamos. Ya vamos a ver quién puede hacerlo y quién no. Donc, la idea de esto es que... Vamos a tener Van a aparecer distintas palabras Y tenemos que Apretarlas en el momento justo Tenemos que apretarlas unas cuantas veces Tenemos que desaparecer 11 frases Si no me llego ¿Funcionó? Funcionó Funcionó The best Yeah, right What's that call? Doesn't have a name Anyone can do it if they try Show us one more time, yeah? Hola Juna Mirá lo que voy a hacer Juna Impresionante Se patearon una pelota Juna De hecho es bastante impresionante Girar en el aire y dar unas cuantas vueltas Hacer como, ¿cuánto eso? Como 1800 grados más o menos Una vez que hablemos con... ¿Están intentándolo? Quiero ver eso Vamos, vamos Intentarlo de vuelta Quiero verlo Cuando Juna me mira me pongan el eso Vamos, vamos Pues pues Mucho cerca Eso fue el Ject Shot, ¿no? ¿Cómo sabes eso? ¿Qué? Ha, 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 ha Sir Ject showed it to me When I was a child He, he called it the Sublimely magnificent Ject Shot Mark 3 Ha, 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 ha Is he alive, you think? I don't know But, Sir Ject was my father's guardian So he's famous here, too Yes So, if anything happened to him I should think word would get around fast Uh-huh What would you do If you found him? Who knows I thought he died 10 years ago Well I'd probably just smack him one After everything he put mom and me through Because he was famous, I was always Well, you should know Yuna Hmm Your father's famous, too Everyone in Spira knows him, right? Hmm Ain't it tough It is hard to follow in his footsteps As a summoner Sure But, the honor of having a father like him Surpasses all that I think Well There wasn't much to honor about my old man That's for sure You shouldn't say that about your father I got the right Hmm I guess you do Ow Show me that move again Yo I didn't think my old man would come to Luca He never did like watching other people play But I couldn't help feeling something Bad was gonna happen And these feelings of mine are usually right Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament But I wasn't sure I had it in me to play at all anymore